¡Suscríbete al canal! Pero cambió todo, yo tengo un sistema, yo juego con 4, 5 y 1. Ya sé cómo hacer para el juez, José. Es que está agotado, ¿entendés? No tiene más ganas. Me están pidiendo viagra. Me retiro del fútbol. ¿Qué decís? Cualquiera hace. Yo no conozco a nadie que se haya retirado de suplente. No quiero una despedida, como tiene que ser. ¿Entonces qué hacemos? ¡Ay, chicos, se desmayó el pato! José, ¿qué tiene el agua? Oye, José, preparen el bidón, pero como último recurso, ¿no? Si no, me lo tomo yo y me muro como el vice. Fede. Fede, ¿te acordás cuando te robaron la figurita del mundial 82? ¿Sabés qué? Empecé. Yo te la robé. ¿Cómo no me vas a decir que fuiste al médico, José? ¿Cómo vas a venir a jugar un partido si no estás bien? ¡José! Entra y definilo. ¡Gracias!